Este lunes, 8 de marzo de 2021, esta es la información en Horacero.mx Veracruz se acerca a los 56.000 contagios acumulados de coronavirus. La entidad se enfila hacia las 8.500 defunciones. Diez municipios de la entidad, el puerto de Veracruz, Jalapa, Poza Rica, Coatzacoalcos, Orizaba, Córdoba, Tuxpan, Minatitlán, Boca del Río y Cozabaloapan, concentran la mitad de las defunciones en todo el estado. Del 1 de enero al 28 de febrero del presente año, unas 35 mujeres han sido asesinadas en Veracruz de acuerdo con datos de grupos feministas. Estas cifras indican que los casos de feminicidio van en aumento a pesar de las tres alertas de género. Los reclamos de justicia por los crímenes no han parado. Le presentaremos el caso de una mujer que desde hace una década busca a su hermano desaparecido en Jalapa. La Comisión Nacional del Agua pronostica chubascos dispersos en las regiones de montaña de Veracruz, desde la cuenca del río Tuxpan hasta el Tonalá, sin descartar lluvias puntuales fuertes en las partes altas del Pánuco y Río Blanco durante el lunes, concentrándose el potencial en la zona montañosa central y sur de la región, con intervalos de chubascos que disminuirán el miércoles. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx